Me falta venir más aquí a las noches bohemias Sí, es que esa canción tenía rato que no la cantaba Esta es mía, se llama Una Luz Mi onda es un poco más, hasta deprimente, a ver si no se aburren Esta es mía, hermano, parece una luz Una luz Se fue Ya perdido en un abismo gris Una luz Perdí Por creer que no era para mí Otra vez estoy solo Otra vez estoy sin luz Una luz Se murió Se extintió Se apagó Esa luz Que se fue Se apagó Se murió Se murió Y es que yo Yo soy El abismo Fue en que se apagó la luz Yo soy tu Yo soy tu Asesino A la luz A la luz que había en tu corazón Yo extintí Yo extintí Esa luz Esa luz Que se murió Se apagó Se apagó Se murió Una luz Una luz Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias